Y continuamos con más información agropecuaria, vamos a hablar ahora del rubro agrícola. El aumento de los costos vuelve a generar nerviosismo a nivel de las empresas del sector. Según se maneja a nivel de este rubro, el reciente ajuste oficial de un 3% al precio de los combustibles está comprometiendo los márgenes de las empresas agrícolas y afecta de forma negativa a la relación costo-beneficio en este negocio. Si bien el sector cerró el año pasado con un saldo positivo, los nuevos ajustes ocurridos en el precio de los insumos al comienzo de este año han comenzado a inquietar a este sector. Así como el año pasado tuvo noticias positivas, como lo fue la considerable baja en el valor de los fertilizantes, el año 2014 comenzó con ajustes en insumos básicos para el negocio. En este escenario, los entendidos sugieren realizar una minuciosa y eficiente gestión económica del negocio de modo de minimizar el impacto de los elevados y el aumento de los costos. Sobre este tema hablamos con Ricardo Sosa, de Monitor Agrícola, quien nos da un panorama de cómo se encuentra actualmente el negocio agrícola por estos días en nuestro país. Estamos en años, lo podemos ver más adelante, donde alguna mejora en la oferta mundial no llevar a precios tan récord como veíamos, y ahí cómo pesa fundamentalmente ser eficiente y el manejo de costos en un país que se ha encarecido, pero donde hay estrategias y donde hay maneras de enfrentar eso, obviamente siempre apostando a la información, apostando a nuevas estrategias de comercialización, a ser cada vez más eficientes en la producción. ¿Cuáles son los principales costos que se han despegado o no disparado a nivel del sector agrícola? A nivel del sector agrícola es como un proceso bastante creciente. Este año, por ejemplo, si lo definimos para la campaña de invierno, 13-14 y la de verano, tenemos costos que han seguido siendo firmes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el petróleo, y obviamente combustible sigue siendo un valor muy alto, si uno lo compara con la región, incluso las medidas que ha tomado el Ministerio de Economía recientemente en la frontera con Brasil, así lo estamos firmando, uno tiene precios de combustible más baratos, en Argentina sustancialmente más baratos, en Brasil también, eso es un punto. Otro punto, todo lo que tiene que ver con fletes, sigue siendo un costo muy importante y muy pesado, que influye incluso en la comercialización de granos, hay productores que están lejos de los puertos, por ejemplo en el caso de granos, que esperan fuera de la zafra porque saben que ahí los precios de los fletes caen, pero eso es algo que estamos hablando de fletes, que muchas veces, se ha dicho el caso, de un precio de fletes en Uruguay que es equivalente a lo que sale de Uruguay a China, la soja, lo que pasa aquí en el país, o sea que esos costos, y todo lo que tiene que ver relacionado a costos de mano de obra, de costos en pesos, se han acrecentado gradualmente y la preocupación está en cuán rígidos son, porque es difícil un costo que pueda de alguna manera ajustarse la baja rápidamente, es decir, bueno, baja el precio de algo, 100 dólares, bueno, bajamos el precio en pesos, mano de obra, seguridad social, no se puede, son costos mucho menos flexibles, entonces es un punto. Fertilizantes, por hablar en temas agrícolas, es un precio que ha ayudado mucho este año, por ejemplo, es un precio que ha bajado en algunos casos más de 20% en dólares, en casi todos los fertilizantes, obviamente eso es bienvenido, pero es de los pocos costos que si uno mira, ha bajado, otros se han mantenido, en algunos agroquímicos se han mantenido, semillas se han mantenido para la soja, se han subido en algunos casos, pero tenemos un escenario acumulado durante los últimos años de crecimiento de costos y el tema es cuán rígidos son algunos costos.